El SUTEP Regional La Libertad solicitó la instalación de una mesa de trato directo para presentar la problemática del magisterio al gobierno regional a través de un priego de reclamos. Uno de ellos se basa en que un promedio de 400 colegios estarían a punto de colapsar en toda la región, siendo un riesgo para alumnos y docentes. Nosotros quisiéramos que este año el año escolar sea de un inicio de una educación de acorde a las exigencias del milenio, muy a nuestro pesar. Acabo de señalar que hay 400 centros educativos que no pueden iniciar su año escolar toda vez que su infraestructura y tanto paredes, carpetas, no están en buenas condiciones como para recibir alumnos. Según Roger Capistán, si el gobierno regional no hace caso a sus petitorios y no llegan a conciliar, tomarían medidas radicales que pondría en peligro el inicio del año escolar 2018. Tenemos hasta el 31 de marzo para llegar a acuerdos. Si no llegamos a esos acuerdos, habrá alguien que va a intervenir en esa mesa de tratos directos, se le llama conciliador. Si no se ponen de acuerdo durante todo el mes de abril con el conciliador y las dos partes, el sindicato, de acuerdo a normas legales, estará en condiciones de iniciar cualquier medida de lucha. ¿No se descarta una huelga un paro? No descartamos ninguna medida de lucha. Según resolución, la mesa de diálogo estará encabezada por el gerente regional de educación. Se espera que se instale en los próximos días y se atienda su pliego de reclamos lo más antes posible.